de natación más grande del mundo. Así es amigos, vamos a estar hablando de la clase de natación más grande del mundo y por eso estamos con Eduardo, coordinador deportivo de LifeSchool para que nos cuente un poco la actividad que se va a estar llevando a cabo mañana en la mañana. Bien, mañana podemos participar en la clase de natación más grande del mundo que es un evento que lo que busca es concientizar a los adultos de la problemática de los agomientos. Mundialmente es la mayor causa de muerte de niños de 1 a 5 años. En Uruguay es de 0 a 4 años y no son accidentes. Es que en realidad cuando pasa eso es porque un adulto, el tío, mamá, padre dejó a un niño solo en la piscina. Es como cuando vas en la calle y incluso chocás en el auto, polo roja, bueno, no es un accidente, es evitable una comida. ¿Y en qué consiste la jornada? ¿Y por qué la clase más grande del mundo? Bien, porque a nivel internacional en varios países del mundo, varias ciudades hay muchos niños adultos participando a la clase de natación con ciertas pautas de lo que hay siempre, traslaciones, inmersiones, entradas al agua. Eso después se va a las redes y esto tiene una repercusión de dos billones de rebotes de internet que la gente se entera que pasó esto y contenzamos a los papás, a los familiares y a los estados de que es importante saber nadar. ¿Debería ser obligatoria la natación en las escuelas? En tu currículum, vos deberías en tu vida saber nadar. Saber nadar es utilitario, si vos no sabes jugar al fútbol, al fútbol, al básquetbol, tu vida pasa. No saber nadar te está dando chance de que te pase algo. Está comprobado a nivel de estudios que saber nadar disminuye un 88% las chances de ahorrarse. Los chicos que estamos viendo ahora son de segundo año de escuela. De segundo y primero de escuela, que mañana van a estar participando en la clase. Y también tenemos ahí los trabajos que hicieron en cartulinas, ¿no? ¿Qué significan esas frases, esos dibujos que hicieron? Bueno, les pongo a preguntar a ellos después. Ellos quisieron plasmar lo que sienten sobre la parte de los ahogamientos, por qué se ahogan los niños. Muchos pusieron, papá, tenés que cuidarme. En inglés unos, otros grupos en español. Y se dibujaron ellos nadando, otros nadando y con problemas en el agua. Y aparte, ¿cuántos sustos se han pegado varios niños, no? Más allá de que no trascendió, que después no resultó en ninguna catástrofe, ¿cuántos sustos se han pegado que después no quieren ni tocar el agua? Eso hoy nos pasó, porque hablamos con esto con todos los niños y en cada grupo teníamos niños que, en cada grupo 4 o 5 le pasó el agua. Me caía el agua, papá se tiró vestido y me sacó. Estaba al lado del agua, me sacaron del mar, me fui para abajo. Alguien le pasó algo. No es que les pasa a otro niño de otra escuela o de otro país. Les pasa a los de acá. ¿Y cuánto tiempo más o menos, cuánto tiempo promedio, obviamente, porque depende de cada niño, toman, lleva tiempo para aprender a nadar? Eso es muy personal, porque yo, digo, nunca sabemos un docente qué siente el niño en el agua, qué miedo, ¿sí? Y nadar, tenemos un profesor Robert Strauss, amigo, que dice que enseña nadar técnicamente es un 10%. Lo otro es comprensión, paciencia, nadie aprende a nadar en dos clases. Ni siquiera un bebé aprende en dos clases porque tiras al agua. Es un proceso y sobre todo la confianza, porque bueno, el agua es un medio amigo, pero a veces es extraño en cierta edad. Entonces llega un tiempo, pero todos los niños aman lo que hacen. Los días que tenemos club, aman ir al club. Preguntarles si van a decir que están copados por ir al club. Bueno, esta iniciativa tuvo lugar en Estados Unidos y ¿hace cuánto se hace en Uruguay? En Uruguay es el quinto año que participamos. Intento que otros colegas se suman a esto para que también sea más gente en Uruguay que traslada a sus padres, a los familiares. De esto es el quinto año en Uruguay y el décimo tercero a nivel mundial. ¿Y dónde se hace? Nosotros vamos mañana al Club Juventus, que es donde vamos siempre a hacer deporte. Y bueno, hay en parques acuáticos del mundo, en clubes, en piscinas abiertas, en plazas, en cualquier lugar que haya agua. Y cada uno lo hace en su horario. Antes era mismo día, mismo horario. ¿Y para las familias que quieran empezar a incursionar o retomar las clases de natación? ¿Hay algún número, algo que se pueda acercar para conocer un poco más? En realidad, bueno, a los clubes, los colegios que tienen programas en zona acuática, natación, que los manden. Yo le digo a los padres, ningún niño se va a jugar conmigo o con otro colega en la piscina. Nunca, nunca. Sí, con el tío, la abuela, el primo, el vecino, la casa del vecino. Hay cosas que son de rigor. Nadie puede hacer una piscina, se va en un cerco. Un niño no puede entrar en una piscina. Por más que tenga ocho y se va a nada, puede secar. Ellos se pegó y ¿quién lo va a ayudar? Y eso lo preguntás y a todos les pasó eso. Entonces no es que les pasa a otros. Un bebé de dos meses se ahoga en 10 centímetros de agua. Se queda boca abajo, no se puede perder y se ahogó. Y son 30 segundos, se llama la muerte silenciosa. Para que nadie se entera que le estás ahogando. Qué importante y el reconocimiento mismo de los chicos, ¿no? Que lo plasman en dibujos, que lo plasman en carteleras para decir cuidame, préstame atención, nadar salvavidas. Todo niño que está en un programa de aprendizaje en zona acuática, de natación, tiene ciertas reglas. No corre en la piscina, no se tira sin permiso. Sabe que hay ciertas cosas, no se puede jugar a empujar afuera. Se puede resbalar. Eso, tiene ciertas reglas que las incorpora y las transmite. Queremos que estos niños y estos clientes que están mirando sean transmisores de esto. Uy, no, te vamos a poner cerca en la piscina, no puedo dejar más a mis niños, solo un minuto. ¿Cuál es una edad correcta, adecuada, para empezar a vincular a los niños en el agua? A partir de tres meses podés iniciarlo con la matronatación. Y después, luego el nivel dos, cuando quieras. Porque ya el niño que está en un medio acuático va a estar en el dientro. Bueno, luego, cuando quieras y la edad para empezar a nadar no existe. Si no tengo 40 y nunca aprendí, voy y me animo. Cuesta más de grande porque ya tenía historia de agua. Me pasó alguna buena vez, me asusté. Y de grande, cuando un niño tiene miedo, nos damos cuenta. Lo que pasa es que nunca sabemos qué le pasa en su cabeza ese miedo. ¿Qué es el miedo? No sé cuánto miedo ni qué sienten. Puedo intuirlo, pero no sé. Qué importante es tener las herramientas, profes, con conocimiento, para saber solamente, bueno, no es solamente el enseñar a nadar, sino todo lo que conlleva, como decías vos, los rebalones, el empujar, lo afectivo, tal cual, el miedo, la negociación que uno hace con el agua, saber que también puede ser un riesgo, tomar precauciones. Todo eso es súper importante adquirirlo desde pequeño. Desde pequeño porque después yo noto vida, más nada y se olvida de nadar. Perdida de entrenamiento, penada y se olvida de nadar. Por eso es importante y, bueno, que los acerquemos al agua, no tengamos miedo. Ningún niño se va a ahogar aprendiendo a nadar en la piscina. Y va a tener herramientas para disfrutar del agua, que es magnífica. Un país que tiene agua por todos lados, no saber nadar es una carencia grande. Eduardo, muchísimas gracias. Dale, gracias a ti y a ustedes. Y, bueno, papi, no duden en cuidar a sus niños en el agua, a los sobrinos, nietos, hijos del vecino, a cuidar a los niños en el agua. Y mándenlos a nadar, que aprendan a nadar. Y ustedes también, si no saben. Gracias. Muchas gracias, amigos. Seguimos con ustedes y nos encontramos en un ratito nada más. Muy bien, Cami. Muy buena nota. Total.